¿Sabe por qué lo hicieron parte de su vida? Porque un pollo McPollo viene de plantas puras, limpias y con tecnología. Se encuentra por todo lado. Su calidad, sabor y ternura lo hicieron el pollo número uno. Y además lleva 40 años alimentando orgullosamente a los colombianos. McPollo, la marca de pollo número uno en Colombia.